Y llega el momento de presentar las nuevas iniciativas, cuatro nuevos contendientes. En primer lugar, Horacio Bonfil de Procuenca, Valle de Bravo. Adelante. Buenas noches. Marcela es una de las 25 millones de mexicanas que depende de leña para cocinar y para cantalentar la casa. Es también una de las 10 millones de mexicanos que no tiene agua. Tiene también una condición de salud muy peculiar, pero a pesar de ello es una mujer de una energía impresionante. Vive en una comunidad rural del Estado de México en condiciones de progresa extrema. Con su apoyo vamos a construir fogón ahorrador de leña, cosecha de agua de lluvia, sanitario seco, un huerto de traspatio y vamos a mejorar de manera significativa la casa. Nos interesa sí mejorar las condiciones de la señora, pero nos interesa sobre todo demostrar que con el trabajo comunitario que hemos venido desarrollando a lo largo de más de 11 años, este trabajo en este tiempo es posible. Gracias. Horacio, gracias. Es el turno de Norma Ledesma. El proyecto se llama Justicia para Nuestras Hijas. Adelante. Buenas noches. Vengo de Chihuahua, el estado más grande de la República Mexicana. He reconocido por los feminicidios y desapariciones de mujeres. Mi hija Paloma, 16 años, fue asesinada hace más de 9 años. Ahí informé lo que es Justicia para Nuestras Hijas. Hoy mi vida la he invertido en esto. Este es mi reto, buscar justicia para Nuestras Hijas, encontrar a las mujeres desaparecidas, porque sé lo que vive cada familia cuando no tiene un familiar en casa. Estoy convencida de que no se puede construir la justicia sepultando el pasado. Estoy convencida de que un pueblo sin justicia es un pueblo sin paz. Es por eso que mi vida está invertido en esto. Es por eso que este es mi reto, encontrar a las personas desaparecidas para devolver un poco de esa paz que yo, en carne propia, sé que se pierde cuando una persona no la tenemos en casa. Gracias, señores. Gracias, Norma Ledesma. Toca el turno a José Luis Herrera, de Maíces Mexicanos. Adelante, José Luis. Estamos en Iniciativa México porque el maíz es el tesoro más grande de este país. Es la cultura, es lo más valioso que tenemos. Buscamos con este proyecto rescatar la riqueza genética presente en los maíces. Buscamos también mejorar las condiciones de vida de estos productores. Productores que viven en pobreza extrema, alta marginación, atraso tecnológico y productores que tienen una edad avanzada y no hay alternativas para seguir realizando esta tarea de conservación. Con el reto, con el dinero que nos asignen, vamos a poner en marcha una planta para producir fertilizantes orgánicos que puedan nutrir mejor la planta, mejorar los suelos y que además tengan mejores rendimientos. Vamos también a mejorar la vivienda de un custodio que está enfermo, él y su esposa, y queremos que en el futuro tengan mejores condiciones de vida. Gracias, José Luis. Gracias. Y toca el turno a Joaquín Quintana, de cero alcohol a menores. Adelante, Joaquín. Muy buenas noches a todos. Hace siete años, en la madrugada, recibí una llamada que mi hijo había sido agredido brutalmente por un grupo de jóvenes en estado de debilidad, menores de edad, todos ellos, y de ahí prometí que iba a hacer algo para que esto no siguiera sucediendo. Las llamadas muchas veces no solamente son de agresiones, son de muertes, en accidentes. La principal causa de muerte entre nuestros jóvenes son los accidentes y actos violentos relacionados con el alcohol. Mueren 20 mil personas, 10 mil menores de edad. Nuestro reto esta semana es ir a Puebla con padres de familia, con estudiantes y también con las autoridades para lograr un pacto de cero tolerancia en la venta de alcohol a menores y facilitación. Los padres de familia jugamos un papel muy importante. No podemos seguir siendo tan permisivos. Es por eso que nosotros esta semana vamos a concientizar a un gran grupo de jóvenes. ¿Por qué Puebla? Porque es donde más jóvenes han emigrado ahí. Concientizando a los jóvenes vamos a salvar y con que salvemos una vida, no hay nada más importante que la vida de un joven. Muchas gracias. Joaquín, gracias. Estos son los retos de los nuevos proyectos. Y bueno, le toca ahora a los sinodales decirnos cuánto dinero, cuánto respaldo le van a dar a cada uno de ellos. Vamos a empezar con Horacio Bonfil de Procuenca, Valle de Bravo. Horacio. Horacio, buenas noches. Buenas noches. 25 mil pesos para que inicies el trabajo. Gracias. ¡Buenas noches! Horacio, buenas noches. Buenas noches. Yo te doy 30 mil pesos para que inicies el trabajo. Yo voy a ser el codo de este trío. 20 mil pesos. Gracias. Horacio Bonfil, gracias. Le toca el turno a Norma Ledesma, de Justicia para Nuestras Hijas. Norma. Norma, 20 mil pesos. Estás haciendo el trabajo que debería hacer el gobierno, no tú. Aquí hay 20 mil pesos para que siga haciendo el trabajo que otros deberían hacer. Norma, buenas noches. Ojalá se logre algo. Yo te doy 25 mil pesos. Y también 25 mil pesos donde el gobierno ha demostrado ser muy irresponsable. Gracias, Norma. Es el turno de José Luis Herrera, de Maíces Mexicanos. Adelante, José Luis. José Luis, los campesinos siempre en los discursos de campaña. Pero la realidad, que poco apoyados. Échale ganas si haces algo por ellos. 30 mil pesos. José Luis, yo te doy 20 mil pesos. 30 mil pesos para conservar todas estas variedades del maíz. Gracias, José Luis. Y es el turno de Joaquín Quintana, de Cero Alcohol a Menores. Creo fielmente en lo que dices. Trabajo directamente en ello. Y no a las adicciones. Y después, esto es parte del sueño. 35 mil pesos. Joaquín, buenas noches. Yo perdí a mi hermano por causa del alcohol. Yo te apoyo en esta iniciativa con 35 mil pesos. Aquí también alguien que perdió a alguien por el alcohol. 35 mil pesos. Joaquín, ahí están las decisiones de los sinodales. Y bueno, pues son los cuatro retos. Son los cuatro retos de estas cuatro iniciativas. El próximo domingo seremos testigos del resultado de su trabajo. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!